Sandra, bienvenida nuevamente a las pantallas de Canal Cartagena hoy en día. Saludos para ti y felicitarte por este nuevo logro que tienes en tu carrera como es la dirección técnica con el Atlético Bucaramanga. Hola, hola, buenos días. Muchas gracias siempre por la invitación, Willy, a ustedes como canal televisivo. Para mí es muy importante que me sigan visibilizando y la importancia del deporte fútbol femenino. La verdad que soy sucreña, soy sucreña de corazón, pero desde los 13 años vivo en la ciudad de Cartagena y Bolívar, terminé todos mis estudios de colegio y terminando aún así el universitario. Sandra, bueno, desde tus inicios en el fútbol femenino, con tu club, formando a niñas, en el caso de Mari Álvarez, que fuiste mentora de su carrera y en la Selección Colombia, ese orgullo que llevas con ella. Cuéntanos cómo recibes esta noticia en la dirección técnica del Atlético Bucaramanga. Bueno, creo que alcanzé a escuchar. Mari José llegó de nueve años de edad a la escuela La Villa FC, que tenemos apenas siete años, está formando niñas de los tres años. Fue una niña bastante inquieta, activa, pues en esa época cuando decidí realizar la escuela, nos tocaba jugar contra niños, puesto que ahí en Cartagena no existen clubes y escuelas de formación, es decir, de niñas desde los cinco, seis, siete, ocho, nueve añitos. Y bueno, ahí comenzó esa etapa de Mari como jugadora. Ella es muy buena líder, siempre, siempre buena líder, muy positiva. Ella vivía en el 20 de julio, por donde queda la cancha de arena. Y nosotras entrenábamos en el Socorro, una cancha de arena también. Y ahí empezó sus pasos con nosotras. Fuimos a torneo Baby Football en Cincelejo, jugamos Liga Departamental Masculina, jugamos torneos reconocidos. Y bueno, ella siempre era una de las referentes de la escuela capitana de su categoría infantil. Y el proceso fue muy bonito, la verdad. Ya después, cuando ella cumplió 13 a 14 años, me la pidieron para un equipo en Medellín para reforzar la Baby Football Nacional. Yo la cedí, de ahí la siguieron viendo. Posteriormente, yo tengo una aliada que se llama Liliana Zapata, la dueña del club por más íntima, la cual es la pionera de fútbol femenino. Es donde se manejan más jugadoras de selecciones Colombia. Y bueno, decidí llevarla a Medellín para que ella se siguiera fortaleciendo y creciendo como jugadora. Y bueno, después, cuando yo llegué a la selección Colombia a dirigir la Sub-17 como asistente, le hice el llamado y ya de ahí la historia que todo el mundo conoce. Ella siguió su trayectoria con la Sub-17 y Sub-20. Y bueno, ahorita está en el Nacional Atlético Nacional y es una de las grandes referentes. Bueno, Sandra, hablando de María José Álvarez, con tu trayectoria, bueno, imagino que es una felicidad completa para ti estar ahora en la dirección del Atlético Burcara Manga, un equipo, bueno, que es conocido en el fútbol profesional colombiano y todo este proceso que tiene ahora el fútbol femenino. Cuéntanos cómo recibes la noticia y en qué proceso estás en estos momentos. Bueno, claro, siempre me estoy capacitando, siempre estoy buscando la manera de aprender un poco más sobre el ser humano y el deporte en sí. Para nadie es un secreto, pues, mi trayectoria como entrenadora y las carreras que tengo en mi vida educativa, profesional. Entonces, yo estaba en la universidad, de hecho, estaban parciales. Estoy terminando la otra carrera, terminando la licenciatura de Educación Física en la Universidad de San Buenaventura. Estaban parciales y yo recibo un mensaje. No, te llama el presidente del Atlético Burcara Manga, si me puede hacer favor de recibir la llamada. Y yo, bueno, yo, este... Me regala 15 minutos, que ahorita estoy en un parcial y yo la atiendo. Listo, tuve que resolver el inconveniente en la universidad y cuando lo llamé, me dijo, no, profe, conocemos su trayectoria y, pues, me gustaría que usted viniera a fortalecer nuestro club y a dirigir el fútbol femenino. Y yo me quedé en silencio. Era un sueño que estaba esperando y estaba trabajando para ello porque realmente estaba trabajando. Y, bueno, yo dije, este... Déjenme, me desocupo de acá, de la universidad y vuelvo y le marco, le escribo y usted me marca. Y apenas le colgué, yo me quedé sorprendida. Yo me quedé en silencio pensando. Yo decía, bueno, la escuela, la universidad, los otros trabajos. Es mi sueño también, es mi sueño. ¿Qué debo hacer? Pedí consulta con algunos amigos. En ese momento también tenía la selección Bolívar, la prejuvenil. Era la directora técnica. Y yo dije, bueno, tengo esto, esto, ¿qué hago? Pedí consulta a mis familiares, a mi pareja. Le pedí consulta al presidente de la liga. Y listo, todos llegaron a una decisión de que sí, que era la oportunidad perfecta, que tanto que había luchado, bueno, debía afrontarla. Y listo, nuevamente me comuniqué con el presidente de la liga de Bucaramanga. Y llegamos a un acuerdo. Y, bueno, me dio dos días para resolver cositas en Cartagena, despedirme. Y, bueno, aquí estoy. Recibí al club con cuatro partidos perdidos, último en la tabla de posición. Y, bueno, ahorita ya he jugado cuatro partidos a mi mando en el Atlético Bucaramanga. El primer partido lo empatamos contra Boyacá Chico. Ahí las niñas comenzaron a creer. Y la afición también. Ya por lo menos habíamos hecho un punto. El siguiente partido nos tocaba contra el América de Cali. Pues uno de los más fuertes acá. Para nadie es un secreto. Y créanme que el 97% de la población deportiva creía que el Atlético América nos iba a golear. Quedamos dos a uno, perdimos. Pero le quitamos un invicto al América. Ninguno de los clubes anteriores le habían hecho gol. Nosotros le hicimos gol. Entonces ya estábamos tomando más fuerza. El siguiente partido nos tocaba ir a Ibagué contra el Tolima. Un rival bastante fuerte. Le ganamos uno a cero. Bueno, tres partidos emocionantes con mi dirección. Y vamos subiendo la tabla posición. Vamos subiendo la tabla posición. Y este ahorita último contra el Real Santander. Quedamos uno a uno. Entonces han sido cuatro partidos de mucha esperanza. Buen trabajo en equipo. Y bueno, gracias a Dios las cosas no estamos saliendo de la mejor manera. Y aquí vamos ahorita. El siguiente partido es en Pasto. Esperemos que sigamos fortaleciéndonos y pueda seguir dándoles mi conocimiento a este grupo de chicas que son bastante jóvenes. Nada más tengo cuatro niñas que habían jugado profesional. Entonces, bueno, aquí vamos haciendo cosas diferentes. Tengo en mi mando dos jugadoras de la Villa FC de mi escuela. Tiffany Martínez y Aileen Moreno. Y bueno, aquí vamos en este viajecito que cogí al mando. Y realmente me gusta, me gusta. Un mensaje para las personas que, bueno, te conocen aquí en la ciudad de Cartagena y te están viendo ahora allá en Atlético Bucaramanga. Y te ven ahora aquí por las pantallas de hoy en día. Y sobre todo a esos padres de familia que sus niñas quieren jugar, sus hijas quieren jugar fútbol. Y que se animen que hay futuro en el fútbol. Que es importante también que siga creciendo el fútbol femenino aquí en Cartagena, en el departamento de Bolívar. Y que hay salida, por supuesto, para que ellas se desarrollen de manera profesional. Bueno, el mensaje que les digo a todos y a todas que luchen por sus sueños. Que el día menos pensado Dios te hará esa llamada y te dirá, bueno, de tanta lucha, aquí tienes tu regalo. Pero eso sí, con mucha disciplina, mucha transparencia, mucha humildad. Y todos los padres de familias que si ven a las niñas que les gusta el fútbol, eso no es malo. Eso es bueno. El fútbol le ayuda a muchas cosas. Y que no se cierre en el que el fútbol es solamente para machos, el deporte para machos. No, eso ya creo que ha cambiado. Y bueno, yo creo que en Cartagena y en Bolívar hemos venido trabajando de la mejor manera el fútbol femenino. Y por eso hoy en día, gracias a Dios, poco a poco he ido cumpliendo uno de mis sueños. Pues ser directora de Selecciones Bolívar, ser directora de Selección Colombia y ahora equipo profesional. Entonces, yo creo que los sueños sí se cumplen trabajando con mucha humildad y perseverancia. De hecho, le mando un gran saludo a todas las chicas de la Villa Fútbol Club que tienen ahorita final a las nueve de la mañana en Cartagena. De un torneo que se está jugando ahorita. Bueno, Sandra, agradecemos por tu tiempo. Que bueno, yo sé que en el profesional es bastante corto. Agradecemos que estés aquí con nosotros y te deseamos el mayor de los éxitos en esta carrera que estás haciendo ahora en el Atlético Bucaramanga. No, Guilherme, muchas gracias. La verdad, no ha sido fácil porque me han tocado las competencias. Un día sí, dos días de descanso, pero de viaje y otro día así sucesivamente, pero chévere. A mí me gusta todo eso, así que vamos para adelante. Y gracias a todos por estar pendientes.